Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, los extrañé mucho. Hoy vamos a hacer, comiendo cosas raras con los ojos tapados. Voy a tapar los ojos. Ahora mi hermano me va a dar de comer, yo tengo que adivinar. Papá. Ven la boca, dale. A ver, ¿qué es? Pizza. Pizza. No. ¿Qué es, Juan? Pasta. ¿Qué es? La pizza. ¿Qué es? Una patita. Bien. ¿Y ese? Patita verde. Bien. ¿Y esa te gusta vos, Juan? Sí. Probala. No, la, esa. ¿Vos se dice? Ven. ¿Qué es? Jamón. Jamón. Esperá, esperá que tiene en la boca. Comelo vos. Jamón. Jamón. No, pero ¿qué tiene aparte de jamón? Este. Esto. ¿Qué? Un, un qué. El sangoncito. Sí. Sí. Pero da la, da la cata. ¿Qué es? Jamón, ¿qué es? Jamón. Muy bien. Y eso. Y eso normal. Bien. Dame, Joaquina, que no probé. Ah, no probé. No probé. Dame, dame la mano. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Queso. Y rojo. ¿Qué es? Chedad. Bien. A ver. A ver qué pasa el huevo. Bien. Ah, querés, te tapemos el ojo y vos adivinás. No. No. Bueno. Está bien. Ahora despeditos. Adiós, amiguitos. Un beso. Suscríbanse al canal. Y denme muchos likes. Un besito. Chau, amiguitos. Chau.